Hola amigos de Ventana Verde Bueno, pues vengo a hablar de turismo España han salido ya las cifras oficiales y bueno, a nivel mundial el primer país en turismo es Francia sigue con el número uno con 89 millones de visitantes de turistas seguida en el segundo puesto por España con 85 millones seguida de Estados Unidos con 79 millones seguida de China con 66 millones y en quinto lugar Italia con 65 Bueno, esto nos da un poco la dimensión del volumen son datos oficiales de la Organización Mundial de Turismo que han hablado ya y han sacado la cifra tan tremenda de que el pasado año 2023 se movieron 1.300 millones de personas en el mundo es una cifra pues muy importante y que seguirá creciendo porque cada día crece más la comunicación y mejoran los transportes y mejoran toda la calidad de vida y los precios y las ofertas son también más baratos y entonces pues gente que podemos tener los recursos limitados pues tenemos esa opción que a lo mejor antes no lo teníamos el tema del turismo pues podemos hablar de que hay distintos tipos de turismo turismo rural turismo de playa turismo cultural turismo de compras turismo de muchos tipos pero realmente todo está bajo el título de turismo y lo que sí que es cierto es que la sociedad se ha quedado utilizando una palabra muy expresiva que es pasmada que ha empezado a ver que llegaban turistas 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 y entonces cuando llega el momento dicen bueno aquí ya es que aquí no cabe más gente es que nos están los turistas es que nos tienen que esto no puede ser esto nos están echando de nuestras ciudades bueno lo que hace falta es que los ayuntamientos las diputaciones los gobiernos autonómicos y a nivel nacional haya una planificación no un control sino una planificación una organización y un control de la operación esto al nivel más básico es cómo funcionan las cosas si nosotros tenemos un horario de ocho horas para que se visite una serie determinada de elementos culturales o turísticos en una determinada ciudad pues si queremos que haya menor incidencia pues tendremos que ampliar el horario y tendremos que ampliar la plantilla o tendremos que digamos reorganizarla y tendremos que pensar en los sábados y los domingos porque hay ciudades que por gracias a la comunicación ciudades por ejemplo como Madrid Sevilla Barcelona Valladolid que están a una hora dos horas en tren pues permiten casi ir y volver en el día o ir el fin de semana entonces es un turismo que genera mucho movimiento de personas pero realmente lo que hay que saber es canalizarlo y hay que planificarlo organizarlo controlarlo y dirigirlo pero desde el punto de vista de que se puede mejorar y eso es manifestamente mejorable porque lo estamos viendo día a día y no quiero poner ejemplos porque ya he puesto alguna vez un ejemplo y bueno y cualquier monumento cualquier pues tiene que tener un tiempo de exposición entonces si aumentamos el tiempo de exposición disminuimos la capacidad de carga por hora que tiene ese monumento ese museo o abrir horas a las que normalmente ahora no está abierto días en los que no está abierto fomentar de tal manera que mediante por ejemplo rebajas en el precio para determinadas visitas a determinados sitios se pueda impulsar que horas que hay muertas donde no va nadie por la razón que sea pues que se fomente en esas horas hay mucho trabajo por hacer tenemos lo más importante que es la materia prima que es una infraestructura autorera fantástica en España y bueno y realmente pues lo que hay que hacer es planificarlo pero no desde el estado para abajo sino que de abajo para arriba y eso es lo que permitirá crecer de una manera escalonada de una manera organizada al turismo no se le puede echar la culpa ahora mismo de que los de los centros urbanos estén peatonalizados de que ciudades como por ejemplo Sevilla que ha llegado a tener un millón de habitantes ahora está en 700.000 que ha habido 300.000 personas que se han marchado a 5 kilómetros de lo que es Sevilla y que siguen viniendo a trabajar todos los días a Sevilla y eso ha sido un proceso de 20-30 años y bueno y es por qué pues porque llega un momento en el que la peatonalización hace difícil la vida en los centros históricos y en los cascos históricos en el centro de las ciudades no tienes aparcamiento no puedes aparcar el coche las comunicaciones no llegan hasta la puerta de mi casa sino que me dejan a una distancia importante y bueno todo esto ha hecho que la gente se vaya los edificios antiguos que no tienen ascensor que son de cuatro plantas pero que no tienen ascensor pues claro si una pareja joven con niños o recién casada o que piensa tener hijos pues es un problema tener que subir hasta un cuarto piso sin ascensor pues claro se tienen que marchar a vivir 5 o 10 kilómetros fuera de la ciudad donde están en una primera planta o están en un edificio en un bloque con ascensor entonces este es un análisis rápido muy ligero porque no quiero pero que realmente merece una pensada y hay que empezar por los ayuntamientos los ayuntamientos tienen que ponerse las pilas porque el otro día me comentaba un compañero que le parecía muy bien lo de la tasa turística digo vamos a ver o sea yo voy a Palma de Mayor que tengo que pagar una tasa turística ¿por qué? ¿pero qué es eso? eso no va dirigido a los turistas que vienen de o es a todos los a todos los españoles que nos movemos por España también eso no tiene sentido eso es una cosa que es totalmente es ofensiva para el turista si queremos sacarle dinero al turista pues le se puede sacar de mil maneras y no hay que crear esa esa falsa ecología que bueno que si una ciudad tiene tres millones y medio de habitantes y recibe a siete millones pues eso equivale al consumo de luz de agua de dos días es así de simple entonces hasta 365 pues faltan quedan 363 días bueno solamente son unas reflexiones y unos datos que están puestos al día porque la Organización Mundial del Turismo nos lo acaba de facilitar hasta pronto gracias